Nos encontramos al interior del pasaje Corazón de Jesús. Este es un pasaje comercial donde ustedes encuentran ópticas, el despacho parroquial del Templo de San Juan, cafés y por supuesto artesanías que no se pueden perder y también comprar y apoyar el talento de nuestra gente. Atravesando el pasaje Corazón de Jesús, llegamos al Parque Nariño, donde finalmente a mi espalda se observa el Templo de San Juan Bautista, considerada la reliquia colonial más notable de la ciudad. Nos encontramos en el Templo San Juan Bautista, la primera catedral de la ciudad de Pasto, que antes era llamada Villa Viciosa de la Concepción de Pasto. El templo se construyó en el año de 1541 y debido a dos terremotos que ocurrieron en 1580 y 1616, la obra se desmoronó y tuvieron que volverla a reconstruir. Este lugar está lleno de historias y de grandes tesoros arquitectónicos. El templo de San Juan Bautista es, digamos, la iglesia matriz de Pasto. Un elemento destacado es el altar mayor, el cual que en su momento la trajeron los artistas de la escuela quiteña. Una imagen destacada de este altar, aparte de la imagen de San Juan, es la Virgen Danzarina. Aún mantiene esa belleza, esa finura en sus detalles y es, digamos, un elemento representativo del patrimonio religioso de Pasto. La obra del templo de San Juan siempre mantiene esa esencia del estilo mozárabe, reflejado en sus ornatos, pero específicamente en la parte de la cupa, la cual destaca su alegoría musulmana. Dentro del templo de San Juan Bautista encontramos cuatro capillas. Estamos en una de las principales, la cual es la capilla de San Miguel. Hay cuatro referentes importantes. Uno de ellos es esta gran gigantografía de la Trinidad, elaborada en su momento en la década de los años 40. También podemos encontrar aquí la imagen de San Juan Bosco, el cual es una de las primeras después de que fue canonizado en el año de 1937. Y están aquí los restos de General Hustín Agualongo, la cual, pues, en un homenaje, sus restos, pues, tienen esta connotación. Bueno, llegamos al final de este especial, desde el templo de San Juan Bautista, aquí en la capital nariñense. La invitación, Diego, es para que la gente no solo visite los templos en Semana Santa, sino que también vengan, conozcan de su historia, conozcan de su arquitectura. La invitación a nuestros visitantes, busquemos de nuevo estos espacios como destinos de fe para el encuentro. Muchas gracias.